bueno la delia me hizo venir aquí a la montaña pero hoy no me puse botas ahora como dijeron aquellas que yo me ponía las botas y salía corriendo para la montaña ahora me puse juez chanclas pero no se las voy a enseñar porque esa no es la bronca de ustedes la delia una vieja metiche que vino a hablar a insultarme en mis comentarios, en mis videos en comentarios, en mis videos ya les respondí en el video que escucharon anterior pero en este video yo quiero explicarles a ustedes porque las cosas a mi me gustan claras me gustan las cosas claras y por eso me tomo de mi tiempo para explicarles a ustedes ustedes ya vieron el video que yo compartí de Judith en el hospital y quiero explicarles cuál es el propósito por haber subido ese video ese video yo no lo voy a subir primeramente sin audio para que ustedes no escuchen los lamentos de los demás pacientes de los demás enfermos que estaban ese día en el hospital lo subí sin audio y el propósito es que ustedes solamente la vean a ella las que de corazón la apoyamos con el amor y el respeto que le tenemos una y dos que quiero, el propósito es también que quiero que ustedes la miren cómo estaba ella conectada a ese montón de mangueras que fue con las que le hablé la vez pasada que la Andrea no la respetó entonces yo quiero explicarles en ese, en este video que ustedes vean ese es el propósito que ustedes vean cómo estaba ese día ella conectada a las mangueras y la Andrea no la respetó eso es lo que yo quiero ese es el mensaje que yo quiero que ustedes canten en ese video puede ser que se escucha como raro porque no tiene audio y puedan pensar que yo lo he subido para lucrar y para tener vistas no señores la que quiera agarrar todo eso de esa forma que lo agarre que a mí me resbala la que lo quiera interpretar de su mejor manera agárralo que a mí lo mismo me da pero mi propósito es que la miren ustedes cómo estaba desconectada porque justo ese día justo ese día la Andrea llegó a insultar a Judith y a decirle que era una doble cara que ella le andaba parando cara por culpa de otra persona y a decirle de cosas yo estaba allí a mí nadie me va a venir a decir ni me va a venir a insultar pero miren lo que hizo lamentada Delia como le expliqué en el video anterior ay espérate que se dé cuenta Fara si si él no él no él no que yo sepa él no yo no lo estoy ofendiendo a él lejos de eso nosotros estamos poniendo en alto a Judith para que nadie la recuerde ok así que si pensás vieja que con tus amenazas a mí me vas a ofender me vas a a a como te puedo decir me vas a humillar te equivocaste te equivocaste y decir también espérese que se dé cuenta Don Epifanio y ¿qué tiene Don Epifanio? Don Epifanio no se mete en la vida de nadie Don Epifanio no es metido como vos Noti Rancho no es metido como ve como vos ve o ya se te olvidó lo que le lo que le está haciendo el marido de Judith ve ya se te olvidó todo lo que él hizo por 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 los hijos de Judith el marido le pagó mal ya se te olvidó si no si se te olvidó yo te recuerdo pero Noti Rancho no es ninguna ninguna mala persona que se va a meter con mi video porque él sabe muy bien que ese es mi video y yo de lo que les he hablado en este video él ya lo sabe todito y esta vieja viene aquí a mezclarme el pasado para que la gente piense que Noti Rancho es una mala persona Noti Rancho no es mala persona y no es porque lo esté defendiendo para que para para que ustedes digan ay ya lo está defendiendo para que no se meta con ella no señores él no es doble cara yo no soy doble cara y yo lo que le demuestro a él es la verdad lo que yo soy y él lo que demuestra es lo que es él él tiene todo su derecho de defenderse de cualquier rata que lo quiera atacar eso es normal que él se va a defender porque todos somos seres humanos y los tenemos y los tenemos que defender de quien sea que nos quiera atacar así es que vieja metiche esa Delia piensa que a mí me va a bajar mi humo o que yo voy a correr a quitarme el video porque ella piensa que solo porque lo subí sin audio yo no iba a subir otro video para dar una explicación esta es mi explicación yo subí ese video para que ustedes la vean como estaba ella conectada a ese montón de máquinas y ni aún así lamentada Delia no tuvo compasión yo se los puedo compartir también en este mismo video otra vez el mismo el mismo video yo lo puedo compartir junto con este pero no es ese mi propósito de estar compartiendo a cada rato ese video porque para mí es una tristeza para mí es tristeza para mí me da alegría verla porque en mi corazón y en mis adentro yo la siento que ella está bien ustedes saben que es lo que yo siento en mi corazón que ella está bien a pesar de todo el sufrimiento que ella este este pasó en vida y todavía imagínense ustedes cómo está la situación con ese hombre que también le ha valido un comino todo lo que ella sufrió no le importa no le importa ella no ella no a él no le importa al Misael no le importa lo que ella sufrió ¿ves? así es que si vos quieres agarrar de tu manera a la forma tuya a tu manera ese video agárrenlo como ustedes les peguen su santa gana pero a mí nadie me va a bajar mi moral ni me va a bajar y ni me va a quitar lo que yo quiera compartir en esta plataforma y no me vengan a decir espérate que se dé cuenta no te rancho espérate que te dé cuenta fara espérase que te dé cuenta don epifanio ellos viven sus vidas ellos no son metidos como ustedes ok así es que vieja metida ahorrate tus comentarios si no te gustan mis videos simplemente no lo veas y si estabas suscrita de mi canal salte desuscríbete de mi canal yo no quiero gente chusma en mi canal así es que pues ya les quedó claro yo dije voy a ir ahorita mismo a caminar y voy a aprovechar a grabar ese video para responderles y decirles cuál fue cuál es el propósito por de haber subido ese video y sin audio sin voz sólo para que todos ustedes se den cuenta cuál es el propósito en otras palabras de ese video para que ustedes la miren cómo estaba conectada esa señora o esa muchacha porque no era señora viejita era joven a ese montón de mangueras y ni aún así la Andrea no tuvo compasión no tuvo compasión y saben qué ese video es mío y yo lo voy a compartir a la hora que yo quiera yo lo puedo compartir junto con este video yo lo puedo compartir con otro video y qué ese es mi video ese es mi recuerdo y yo lo puedo compartir a la hora que yo quiera es mi video y nadie me lo va a quitar porque allí estoy yo ok así es que y saben qué fíjense que en el tiempo que Misael me tumbó los videos él quiso quitarme ese video y no pudo se contra se contrademandó él solo porque como yo estoy en mi video él a mí no me puede quitar este video si se fue ese video cuando yo eliminé toditos los videos de mi recuerdo ese sí se fue allí sí se fue porque yo eliminé todos los videos como les dije y les dije ya les di explicación qué pasó con mi canal yo lo eliminé a mí no me lo ha eliminado Misael yo lo eliminé así es que muchas gracias por haberme escuchado hasta el final espero que me entiendan que no que solo la vieja Delia ha agarrado por mal ese video ¿por qué? porque la odiaba y como ella es una de las seguidoras que dice que apoya a Misael es una de las ciegas que viven allá en el canal pues no hay ningún problema no me vengas a ver a mí y se acabó no me vengas a ver mis videos y se acabó ok así que que te quede claro si no te gustan mis videos simplemente vete de mi canal vete de mis videos aquí yo no te necesito porque hay millones de personas alrededor del mundo pero tampoco andes ofendiendo el nombre de Farah y el nombre de Don Epifanio con ellos no te metas vieja ridícula porque ellos no son chusmas como vos ok y si son de las que rapidito brincas y decís ay ahora lo defiende si yo voy a defender a quien yo quiera porque mis videos son mis videos y yo voy a hablar de quien yo quiera y defender a quien yo quiera así es que ahorrate tus visitas en mis videos que aquí yo no te quiero volver a ver ok gracias pero aquí en mi canal mando yo gracias gracias gracias